Ay, y ya se oye Don Fauriz, ok, Mr. Acústico, bueno, pues teníamos el temita de tú cómo estás, ahorita lo vuelvo a poner completito, este, amiga, este, Marlene Castillo, pero antes vamos a poner el temita para mi amigo El Chabuelo, esto nos dice, dice, esta mañanita para mi amigo El Chabuelo, no se les olvide, y a ver, déjame ver, todo bien, señor, échale esa voz, claro que sí, lo que pasa que ya se fue la señal de la cámara, pero igual, no importa, le seguimos así en esa mañana, vámonos. Para mi amigo El Chabuelo, ahí va. Mi amor, esta canción es para ti. Ven, entrégate, dame la oportunidad, de poderte hacer feliz, y tus sueños compartir. Eres tú, mi amor, por quien pierdo la razón. El tema se llama Entrégate, ahí va. Palpita mi corazón. Entrégate a mi Chabuelo. Entrégate. Ahí está para la amiga García. Dime todo. Es parte del Chabuelo. Lo que anhelas para ti, y un futuro construir, con detrás y caricias, muchos besos y sonrisas, y tener todo de ti, y darle vida a nuestro amor. Ven, entrégate toda, y hazte dueña de mí. Que yo quiero entregarte, noches de pasión, y todo mi calor. Ven, entrégate toda, y quédate junto a mí. Para hacer de lo nuestro, un idilio sin fin. Pero el amor, galante romántico. Entrégate, y dime todo, lo que anhelas para ti, y un futuro construir. Con detalles y caricias, muchos besos y sonrisas, y tener todo de ti. Y darle vida, en serio vanidosa, en serio. Mi amiga la vanidosa ya presente con nosotros esta mañana, bienvenida. Desde, ya se dueña de mí. Las Vegas, Nevada. Quiero entregarte, ahí está para el vaivén colombiano, no sé, pasión. Y para el maestro, la leyenda vaivén colombiano, es pinta, es bandil incorregible. Es toda, y quédate. El humilde del Betlac también dice, para hacer de lo nuestro, dale vaivén. Carlito Linares, tarde pero seguro fue Jory. Todos compadritos, vámonos. Pulso, Oklahoma. Carlito Linares, a Wiwi. Mi amor, ven, entrégate toda. Entrégate toda y hazte dueña de mí, entrégate. Quiero recorrer tu cuerpo, y hacerte guía. Entrégate toda y hazte dueña de mí, entrégate. Eres lo que yo soñaba, lo que anhelaba. Entrégate toda y hazte dueña de mí, entrégate. Mi sueño hecho realidad, mi sueño hecho realidad, mi felicidad. Quiero llenarte en mis noches de pasión, tú eres mía. Ven, entrégate toda y hazte dueña de mí, entrégate. Ven, entrégate ya, pa' regalarte mi felicidad. Ven, entrégate toda y hazte dueña de mí, entrégate. Quiero estar junto a ti, por toda la vida. Hasta el fin del mundo contigo, mi amor. Bueno, pues hasta ahí llegó. Y esto se me olvidó. Ya puse, a ver, Zuli, sí te puse tu tema. No, ¿verdad? Creo que se quedó pendiente. Pero bueno, el que se quedó pendiente fue...